Alabado sea Jesucristo Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Adelante hermano Vamos predicando Para ir Adelante hermano La comunidad Así es que van a poner de pie Te rila que es pique le guaran Que mis además que es la caboz Cuando corta aquí Pues ya con cuic Ya que a lo le ca La canima Pero más bueno No hay hermanos Que van a poner de pie Para que pase una mamá Que acá hay que cantar En nombre de Dios Gloria a Jesús Y cantamos Este hermoso alabanza Ánimo hermanos y hermanas La comunidad La comunidad La comunidad Adelante hermano 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 Una paraíso, un canto lindo y por otro lugar Solo hay una paraíso, un canto lindo y por otro lugar Adelante hermano, vamos dedicando para ir formando la comunidad Adelante hermano, vamos dedicando para ir formando la comunidad Cristo nos ayuda para ir formando la comunidad Cristo nos ayuda para ir formando la comunidad Adelante hermano, vamos dedicando para ir formando la comunidad Adelante hermano, vamos dedicando para ir formando la comunidad Cristo nos ayuda para ir formando la comunidad Cristo nos ayuda para ir formando la comunidad ¡Gracias! 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 Juntos como hermanos miembros Times Cuando caminando al encuentro del Señor Más aplausos al Rey de Reyes y Señor de los Señores Gloria a Jesús, Aleluya 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 Gloria a Jesús Más aplausos al Rey de Reyes y Señor Más aplausos Más a Jesús, Aleluya 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 Estamos aquí reunidos, cantando con gozo a Dios Gózate hermano, gózate, en la presencia del Salvador Gózate hermano, gózate, en la presencia del Salvador Pero ¿quién es el que vive? Cristo es el que vive, pero ¿quién es el que salva? Cristo es el que salva, mi Cristo vive Mi Cristo viene Mi Cristo salva Mi Cristo salva Adoremos Estamos aquí reunidos, cantando con gozo a Dios Estamos aquí reunidos, cantando con gozo a Dios Gózate hermano, gózate, en la presencia del Salvador Gózate hermano, gózate, en la presencia del Salvador Gózate hermano, gózate, en la presencia del Salvador Mi Cristo vive, mi Cristo sana, mi Cristo sana Mi Cristo sana, mi Cristo sana Salve a mí que el salts me viene, está en frente a mi amor, Cristo me viene. A mí, a mí, a mí, así te alabando Así, 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 así te alabando Así, 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 así se alaba a Dios Así, 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 así se alaba a Dios Así, 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 así se alaba a Dios Así, 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 así se alaba a Dios Así, 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 así se alaba a Dios Así, así, así se alaba a Dios Así, así se alaba a Dios Pero tú es el que salva Así, así se alaba a Dios ¡Gracias! 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 Amén ¡Gracias! 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 Amén 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 Amén